Ayer les contaba que se viene la definición del básquetbol en primera división, que se van a estar jugando los partidos que van a definir el título en la primera categoría. Ya hemos tenido lo que han sido las finales en las divisiones menores. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la final de U13, donde la escuela de Pico Truncado le ganó a Gimnasia Blanco por 77 a 57, en un partido que se le complicó en el último cuarto, a toda la escuela de Pico Truncado, porque Gimnasia llegó a achicar la diferencia a 8 puntos, pero después tuvo más tranquilidad el equipo santacruceño para quedarse con la victoria y ganar el certamen en esta categoría, la menor es de 13 años, la que es la menor de las competitivas, por otra parte, porque son chicos que vienen de la escuela de minibásquet, de no jugar, digamos, por el resultado de un básquetbol recreativo, a pasar a competir. ¿Cómo ocurre con la U13? Se dio que Gimnasia, salvo en las menores de 23 años, después disputó finales en el resto de las categorías. En U15, Gimnasia Blanco derrotó en la definición a San Miguel de Río Gallegos por 78 a 74, y San Miguel, el equipo de la capital santacruceña, que por segundo año consecutivo está jugando el básquetbol de la asociación, en este torneo de apertura Ramón Cacho Morel. San Miguel, en U17, le ganó la final a Gimnasia Verde por 93 a 84, en tiempo suplementario, después de un empate en 78. Y en las menores de 23 años, San Miguel de Río Gallegos también se quedó con el primer lugar al ganarle a Federación Deportiva por 70 a 62. Estuvimos hablando con Mariano Sorsoli, que es técnico de San Miguel, de varias categorías, y Darío Melin, entrenador de la escuela de básquet de Pico Truncado en la U13. Saldo es positivo, para nosotros el hecho de que nos tengan en cuenta y nos inviten a jugar ya es importante, y la posibilidad de haber llegado hasta el último día de competencia jugando todos los partidos, la verdad que a nosotros nos viene bárbaro, es el objetivo que vinimos a buscar, así que estamos más que satisfechos. Están buscando ese juego que por ahí nos tienen en Río Gallegos, ¿no? Tratando de encontrarlo acá en Comodoro. Sí, en la provincia, en los últimos años estamos tratando de levantar un poquito lo que es el tema de la competencia, nos cuesta un poco por el tema de las distancias, así que lamentablemente, bueno, tenemos que salir a buscar fuera de la provincia lo que por ahora no tenemos adentro. Gracias a Dios encontramos esta posibilidad de poder venir a jugar acá, y bueno, la verdad que nos sirve mucho, tenemos una buena cantidad de partidos, la mayoría de buen nivel, así que para nosotros es una ayuda grande lo que es nuestro trabajo. Bueno, con 15 perdimos en cuartos finales, con Hispano, en 17 quedamos séptimo, no entramos a la ronda de cuartos, pero bien, contento, poco por ahí el tema de los cambios climáticos que hubieron, nos frenaron un poquito a nosotros, que no pudimos prácticamente un mes y medio competir, pero después en balance general estamos contentos por estos 6, 7 meses que venimos laburando. Y ahora pensar en clausura, ¿no? ¿Con la misma categoría sobra algún cambio? Sí, nosotros lo que tenemos es una falencia importante en la U17, esto de la reglamentación que son 8 jugadores de esa categoría se nos complica, tenemos 6 porque 3 nenes de truncado han venido a jugar a la gimnasia y se nos ha complicado, así que 17 de este torneo lo bajamos, si nos quedamos, vamos a jugar 3 y 15, que es prácticamente el proceso que... ¡Soy el campeón! ¡Soy el campeón! ¡Soy el campeón!